Mis preciosos hijos e hijas, en este momento, les envío un mensaje de amor y esperanza, una voz que trasciende el tiempo y el espacio. Me levanto ante ustedes como el creador del universo, como aquel que moldeo cada estrella y cada partícula de polvo cósmico con un propósito divino. Soy el guardián de los secretos más profundos y la fuente inagotable de compasión. Hoy, estoy aquí para entregarles un regalo sagrado, un don que rebosa de posibilidades y promesas. Este regalo contiene la esencia de la vida, la capacidad de soñar y crear, la fuerza para superar las adversidades y encontrar la verdadera felicidad. Pero presten atención, mis amados, porque este regalo sólo puede ser desempaquetado en el momento presente. No permitan que se pierda en las sombras del tiempo, en la ilusión de un futuro incierto. Abrácenlo ahora, con la intensidad de aquellos que comprenden que cada segundo es una oportunidad única, un rayo de luz que nunca se repetirá. Al abrir este regalo, descubrirán que está lleno de posibilidades infinitas. En él encontrarán el coraje para enfrentar sus miedos más profundos, la sabiduría para tomar decisiones difíciles y el amor incondicional para compartir con todos los que crucen su camino. Mis queridos, no permitan que las distracciones y las prisas de la vida les impidan abrir este regalo divino que les ofrezco. Desenvuelvan cada capa con gratitud y reverencia, sumergiéndose en la magnificencia de su potencial y en la inmensidad de su propósito. Recuerden que cada uno de ustedes es una creación única, una chispa divina dotada de dones y talentos extraordinarios. Tienen la capacidad de tocar vidas, de transformar el mundo a su alrededor con la fuerza del amor y la compasión. Por lo tanto, no desperdicien este regalo. No permitan que se pierda en la inercia de la rutina o en la desesperanza del desaliento. Abranlo ahora, con la devoción de aquellos que comprenden que la vida es una danza divina, una sinfonía celestial que sólo ustedes pueden tocar. Mis amados, que este llamado resuene en cada fibra de sus seres. Que despierte sus corazones adormecidos se incendie sus almas con la pasión por la vida. Abran su regalo sagrado y láncense al mundo con la convicción de que son amados y guiados. Que la luz de mi amor ilumine cada paso de su jornada y que la alegría de vivirlos acompañe en cada instante. Ustedes son mis tesoros más preciosos, y siempre estoy a su lado, listo para abrazarlos con la ternura de un padre amoroso. No olviden, hijos míos, abrir su regalo sagrado. Abranlo ahora o correrán el riesgo de perderlo para siempre.